¿Te preocupa eso que se dice de que se come mal en Reino Unido y vas a hacer un viaje a Londres próximamente? Si sabes dónde ir no vas a tener problema para disfrutar de platos deliciosos en una de las ciudades más bonitas y visitadas del mundo. Hola qué tal, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde os voy a mostrar Londres pero de una forma un poco diferente a lo habitual y es que me voy a centrar exclusivamente en recomendaros sitios para comer en la capital británica. Aquí podemos encontrar comida de todos los tipos y diferentes partes del mundo así que apuntad bien las recomendaciones y mejor si habéis comido ya para que no os entre mucha. Comenzamos. En Londres tienes tantas opciones para comer que incluso puede llegar a agobiar pero eso que no te impida informarte un poco para no volverte con la opinión de que en Londres hay restaurantes y lugares muy muy buenos para comer bien. A continuación te voy a ir enseñando mis opciones según la zona que visite. Empezamos por la zona de The City, el distrito financiero de Londres donde podemos encontrar el Tower Bridge, la Catedral, The Sartre y muchos más monumentos. Aquí puedes pasar un día entero así que puedes comer y cenar en los sitios que te voy a recomendar. Para comer puedes probar en uno de los mercados de comida más famosos de la ciudad, el Borough Market. Abre de lunes a sábado aunque los mejores días para venir son miércoles y jueves. Aquí probamos el Fish and Chips que además nos encantó pero tienes puestos de todo. Uno de los mercados más antiguos de la ciudad y el lugar indicado de Londres si te gustan los paraísos gastronómicos ya que es el sitio ideal tanto para probar gastronomía tradicional británica como otro tipo de comida más exótica de diferentes partes del mundo. Realmente una parte del mercado está dedicada a la venta de comida con frutas verduras y otra está dedicada a lo que es comer con numerosos puestos de comida street food tanto local como internacional. Y como no pues tenemos que probar los Fish and Chips y este es uno de los mejores sitios que recomiendan para ellos aquí en Borough Market. Aquí está crujiente está bueno es como un buñuelo de bacalao así que no es recomendable tampoco es nada del otro mundo pero está bastante bien. Aquí hemos pedido tres tacos por nueve libras y media uno de cerdo otro de pollo y otro de coliflor al pasto. Para cenar aunque el precio es más caro que la media que suelo frecuentar el lugar no tiene comparación reservamos en Duck and Waffle además lo que pedimos de la carta nos encantó superamos las expectativas que teníamos por el nombre del sitio y las vistas son mágicas algo que obviamente también pagas en el precio. Es necesario reservar en su web y pagar unas 20 libras por persona que luego te descuentan. De todas formas la comida es también una maravilla aquí probamos los rollitos de bacon con dátiles, un risotto de setas y trufas y su plato estrella que nos encantó el Duck and Waffle. El precio que veis es por persona. Otro mercado de comida lo vas a encontrar en Notting Hill en concreto en Portobello Road. Si puedes venir el sábado es el día principal cuando el mercado está en todo lo suyo y al acabar de ver puestos de antigüedades y otras curiosidades pues come algo en la zona gastronómica o la zona de Westminster te recomiendo el Red Lion con sus típicos pies o pasteles de diferentes rellenos. Bueno este restaurante en concreto es famoso por los pies que dicen que están espectaculares y aquí nos han pedido uno de ternera que es la primera opción que sale en la carta y uno de codillo. Para desayunar también tengo recomendaciones. Cerca del Museo Británico en el Barrio del Soho tienes The Breakfast Club Soho. Aquí puedes hacer el típico desayuno inglés o americano. El precio es algo caro pero estaba delicioso. Mira lleva tortitas, bacon, salchicha, huevos revueltos y patata. Vamos, vamos a poner las pilas hoy que tengo que ver un montón de cosas por aquí por el centro. Y si vas a Coven Garden, súper recomendado, no te pierdas Honest Burgers, de las mejores hamburguesas que he probado. Como ves te estoy llevando por opciones muy variadas de todas las zonas de la ciudad. Comento un poquito cómo funciona. Te puedes crear como tu propia hamburguesa añadiendole que quieres lo que lleves. De todas formas siempre te traen como una que hay local que depende del sitio donde comáis en todo Londres. Por ejemplo aquí en Coven Garden tiene una en concreto que lleva estos ingredientes y también hay a veces ofertas especiales que ahora por ejemplo hay una de Marruecos. Nosotros vamos a probar esta local de aquí a ver qué tal está. Mira esta era la hamburguesa marroquí que tenía un especial de este mes de julio. Una pintaza de marroquí súper bien. Y esta de aquí es la que tienen ellos. La de Coven Garden. Por cierto si vas a visitar Londres no te pierdas todos los vídeos que tengo en el canal con las mejores rutas y consejos para organizar tu viaje. Venga seguimos. Por esta misma zona y en otros lugares de Londres también podemos pecar con lo dulce. En Ben's Cookies las galletas están de muerte. Por ejemplo esta que hemos pedido nosotros es la de tres chocolates. Y esta de aquí es chocolate blanco con macadamia. Y si quieres más calorías que un día es un día o un viaje es un viaje prueba los donuts de Dognut Time. También hay varios repartidos por toda la ciudad. Bueno os hemos pedido estos. Mañana a lo mejor nos pedimos otro. Este es de Kinder y este es de galleta con vainilla. Están los dos rellenos. De crema súper rica. Otra opción es Krispy Kreme. Aunque me gustaron más los otros. En la zona de Chinatown probamos uno de los muchos restaurantes chinos que hay por aquí. La oferta es prácticamente similar en todos. Uno de los mejor recomendados es Misato. Empezamos aquí en este restaurante chino con unos arrojitos de primavera vegetales. Y un arroz frito que lleva gambas, cerdo, maíz y un pollo a curry que huele súper bien. O también Bibimbap de estilo coreano que es un poco diferente. Estamos ya terminando. Que vaya empacho. Cuando visites Kandentown, porque aquí tienes que venir sí o sí, podrás probar otro de los mercados de comida más famosos de Londres. Este es mi favorito. Tienes una opción inmensa. Nosotros probamos griego y venezolano esta vez. Aunque en visitas anteriores que hice a Londres probé otros y estaba todo delicioso. Yo os puedo recomendar el Elia Greek Street Food. Hemos empezado aquí en Kandent por comida griega. Esto es un box que lleva carne de pollo y carne de cerdo con patata, una salsa mayo. Y el venezolano arepa. Aunque cuando estuve hace unos años probé también comida china, vietnamita que había y estaba también riquísima. Acabamos aquí este vídeo sobre recomendaciones para comer en la capital británica. Es algo diferente a lo que siempre os suelo mostrar, pero espero que os haya gustado y os sirva si visitáis Londres. Dejadme un like si os ha gustado, comentad todo lo que queráis y suscribiros si no lo estáis para vernos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!